En la Junta Vecinal de Paleán, los dueños de una casa sorprendieron a un sujeto en el interior de su vivienda, del Girón Alfonso Ugarte 275. El dueño de la vivienda, identificado como Huamampo Mazunco Ricardo, de 49 años, menciona que encontró a una persona a quien no conocía y que dio parte de inmediato al serenazgo de Huancayo. Nos hemos apersonado a la Junta Vecinal de Paleán, en donde nos hemos entrevistado con el señor Ricardo Guamampo, y él refiere que a promedio de las 3 de la mañana, en el interior de su casa, había encontrado un varón. Efectivamente, cuando hemos arribado al lugar, se logró ubicar a una persona de 20 años aproximadamente, y este sujeto no dio razón por qué estaba dentro del domicilio. Y a petición de señor Ricardo, este sujeto ha sido trasladado a la comisaría de Huancayo, para que pueda realizar la diligencia respectiva. Los agentes llegaron y encontraron al sujeto, que se identificó como José Manuel Gutiérrez Castro, de 18 años. Además, se encontraba en aparente estado etílico, y no supo justificar el por qué se encontraba en el lugar, siendo trasladado a la comisaría.